Música Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Juan 15.4 La matutina para hoy lleva como título, Quédate conmigo. Quiero contarte un dato muy curioso. La palabra griega que se traduce en la Biblia como permanecer, también significa hospedarse. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿dónde te hospedas? En Juan 1.38 La Biblia lo describe usando la misma palabra, menos. O sea, que cuando Jesús nos dice que permanezcamos en él, nos está invitando a mudarnos con él, a compartir la rutina, el dentrífico y las obras de la cena de ayer con él. Básicamente, permanezcan en mí, significa quédense conmigo. ¿Y cómo hacemos esto? Posiblemente ya lo estás haciendo y solo necesitas incrementar la potencia de tu conexión. Hace unas semanas, mi hermana cambió de proveedor de internet. Ahora, cuando la llamo, podemos charlar por horas sin que se interrumpa la videollamada y sin escuchar un sonido constante a fritura. Mi hermana ya tenía internet, pero ahora la conexión es mucho mejor de la que tenía antes. Permanecer en Jesús es similar. Nosotras ya hemos sido purificadas por sus palabras. Ya existe una conexión establecida. Sin embargo, podemos pedirle al Espíritu Santo que fortalezca la conexión y la vuelva más íntima y permanente. Podemos pedirle que nos muestre cuándo comenzamos a alejarnos o cuándo nos olvidamos de convivir con él. Algo que me ayuda a mantener la conexión es comentarle a Jesús lo que estoy haciendo a lo largo del día. Más que orar propiamente, lo que hago es relatarle lo que voy pensando y haciendo, como si hubiera activado la descripción de video para ciegos. Es increíble que algo tan sencillo pueda hacer una diferencia tan grande. No solo me ayuda a recordar que estoy siempre en la presencia de Dios, sino que además me permite recibir consejos para mi vida cotidiana. La nevera sigue perdiendo agua, le comenté hoy al Señor. Hacía semanas que tenía ese problema y estaba convencida de que se estaba descongelando. Entonces, un pensamiento me vino a la mente. El drenaje está tapado. Desenchufé y logré destapar el drenaje en menos de cinco minutos. A mí nunca se me hubiera ocurrido revisar eso, pero cuando Jesús dijo, permanezcan en mí, básicamente nos invitó a mudarnos con Él, a compartir de entrífico las sobras de la cena y aún los problemas de la nevera. Padre, quiero quedarme con Jesús. Te ruego que incrementes la conexión que la palabra ya ha establecido. Que tu Espíritu me revele maneras prácticas en las que puedo compartir cada aspecto de mi vida con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!